Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya. Estamos en su programa Desenredando la madeja. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy acompañándonos. Hola, soy Patimir. Y Alfonso Mercado, agradeciendo también al buen amigo Fernando en los controles. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes, ¿verdad? Pues compartiendo este espacio, como ya ustedes se habrán dado cuenta y lo saben, estamos nosotros también participando con nuestros compañeros Alma y Enrique en las emisiones de este programa. Y bueno, el día de hoy nos toca estar nuevamente con ustedes con muchísimo gusto y cariño. Y bueno, pues, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido durante este periodo de cuarentena? ¿Verdad? Muchas personas en casa, en casa, pues, ahora sí que cuidándose, ¿verdad? Cuidándose, acatando muchas de las recomendaciones que se nos han hecho. Y bueno, pues, es interesante saber que, pues, si estamos en casa, pues, también es un tiempo para nosotros aprovecharlo, para crecer, para desarrollar nuevas situaciones, nuevas cosas en nuestra vida. Fíjense que por comentarios de muchas personas, ¿verdad? Inclusive lo vemos hasta en redes sociales. El hecho de quedarnos implica para muchos, pues, como una cárcel, ¿no? Se ven desesperados y salen con imágenes o cosas ahí de que, pues, prácticamente no aguantan, se sienten como leones enjaulados, etcétera. Y yo creo que es un momento para aprovecharlo, para estar con uno mismo, para poder, inclusive, despertar aquellas cosas que han estado dormidas y que siempre hemos querido. ¿Cuántos de nosotros tenemos por ahí hobbies, verdad, que hemos querido desarrollar y que siempre habíamos dicho que no tenemos tiempo, que siempre estamos ocupados, que siempre tenemos muchas actividades? Y hoy que a lo mejor muchas personas tienen el tiempo para hacer esto, ¿por qué no aprovecharlo, verdad? Si tienes por ahí una guitarra abandonada, ¿verdad? Este, tu teclado, alguna otra actividad que, pues, a lo mejor pudieses también, pues, ¿por qué no empezar a practicarla ya desde ahora? Así es. Sí, bueno, el caso es que empecemos a retomar esas iniciativas que muchas veces decíamos no tenemos tiempo porque siempre estábamos ocupados por el trabajo y las actividades diarias. Y, bueno, ahora estar en casa, pues, retomar alguna actividad que tú hayas dejado pendiente, algún deseo que puedas empezar a... Inclusive hoy que todos estamos también trabajando desde casa, estudiando desde casa y compartiendo mucho desde casa. Ya la tecnología es una bendición para, pues, sentirnos conectados y, obviamente, bueno, también seguir en este... en esta actividad que, como bien dices, pues, sea algo productivo y que, sobre todo, bueno, pues, empecemos a tomar conciencia de las cosas que están pasando, pero también de las cosas buenas que tenemos en casa, que tenemos en nuestra vida. No estaría mal hacer un trabajo también de introspección y de que esto, bueno, sea el parteaguas para una mejor forma de tener conciencia desde casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, hacia nuestros amigos y todo realmente lo que nos compete, ¿no? Que somos como una comunidad. Así es. Y fíjate qué bueno que estás mencionando ahorita el tema de la tecnología, porque desafortunadamente también ocurre algo y es un tiempo que a lo mejor en vez de aprovecharlo, como dije hace ratito, en algún tipo de práctica que involucre tu cuerpo, desarrollar tus habilidades, pues, algunas personas nada más están al pendiente de los medios de comunicación, viendo noticias, que más allá de ayudarnos, a lo mejor nos hace sentir más preocupados, más tensos, y de verdad, yo creo que la tecnología no es mala. Podemos estar utilizándola. Si la utilizas, bueno, pues, escucha música. Yo creo que la música también es algo que te ayuda bastante. Es muy relajante poder hacer tus actividades con una bonita música, lee un libro. Yo creo que eso también es algo que ahorita muchas personas pueden aprovechar. Agarra un libro físico, un libro con hojas, porque ahorita pues también tenemos la posibilidad de descargar libros, ¿verdad?, en PDF. Pero no, ¿por qué no también retomar aquellos libritos que hayan estado ahí guardados o esperándonos durante mucho tiempo y empezar a hacerlo? Bueno, lo más importante, yo creo, debemos estar en conexión con nosotros mismos, ¿verdad? A lo mejor nos sentimos limitados físicamente de poder estar hacia afuera desarrollándonos, pero dentro de nosotros tenemos un mundo enorme, es un universo completo que debemos también entrar en contacto con él, ¿sí? Entonces vamos a sentir una libertad al conocernos interiormente, al explorarnos y nos vamos a dar cuenta de que somos de verdad seres maravillosos, que tenemos unas capacidades impresionantes y que no nos habíamos dado cuenta hasta ahora que se nos permite a través de estas situaciones, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría compartirles una dinámica que yo aprendí en, bueno, en dos retiros que he llevado. Son retiros de silencio donde realmente, bueno, es realmente estar con otras personas, pero bueno, hacer una dinámica de trabajar con nosotros mismos, de mantenernos en silencio y de ser conscientes en esas pautas que nosotros vamos teniendo o en esos tiempos que pueden ser desde cortos y podemos ir extendiéndolos poco a poco. Bueno, pues nosotros empecemos a estar 100% conscientes de este momento, de poder observar. Es un, bueno, es una habilidad que nosotros vamos desarrollando cuando decimos, ok, voy a lavar los trastes, pero ahora voy a dedicarme mucho a este foco de estar observando todo lo que hago, del agua, de cuando estás tomando el jabón, de lo que estás haciendo. Y pareciera, pues muy, pues de repente, ¿no? Muy simple poder hacer esto, pero realmente es una técnica maravillosa que si nosotros podemos realmente estar completamente observando todo nuestro proceso de, por ejemplo, estar lavando los trastes. Bueno, con el tiempo nosotros vamos desarrollando más estabilidad de poder concentrarnos en algo. Cuando tú lo vas haciendo más tiempo, obviamente es para ti fácil y te das cuenta cuando tu mente se está distrayendo o cuántas veces en un minuto tu mente de repente te encuentras viajando y pensando otra cosa y no estás siendo el observador constante, constante, constante de esa actividad que estás haciendo. Inclusive, si estás, ¿no? Y tienes la oportunidad de ver un lindo paisaje, el observarlo y no perderte en tus pensamientos, pues realmente es estar viviendo, disfrutándolo. Con el tiempo tú te darás cuenta que podrás lograr más tiempo esta observación y puedes decir, estaré, estoy perdiendo el tiempo. No, te voy a decir una cosa, es bien bonito cuando después pasas a una segunda actividad para seguirte concentrando. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, lo que puedes hacer es a lo mejor si tú tienes una foto de un maestro, puede ser Jesús, puede ser algún otro Buda, o puede ser un mandala, puede ser lo que a ti te llame la atención, o sea, algo bonito, o sea, algo que tenga un significado especial para ti. Entonces, ponte ese símbolo o ponte esa fotografía a cierta distancia y te vas a sentar ahí justamente, ya sea en postura fácil en el piso, o puede ser en una silla y vas entonces a dirigir esa atención hacia esa fotografía y vas a darte cuenta ahora qué es lo que empieza a resurgir sobre ese proceso de observación. Y es muy interesante ver que hay una información que empieza a llegar hacia ti y que realmente estar enfocado nuevamente en ello, ahora sí, solamente hacia un punto, tú puedes ir desarrollando más esta mente que nos va a llevar finalmente a procesos, sí, que podamos sostener de la mente neutral, es decir, de poder estar únicamente en este proceso meditativo, observativo, donde ni la mente positiva, ni la mente negativa nos distraen. Entonces, es una técnica muy fácil que podemos llevar a cabo en casa, cuando todos estén tranquilos o si tienes tu cuarto para ti, de verdad, hazlo, porque muchas personas siempre es el tema, cuando me dicen, Pati, ¿qué podemos hacer? Pues yo les digo meditar, pero siempre es el tema de ¿cómo le hago para meditar? A mí me cuesta mucho trabajo meditar. O todo el tiempo estoy haciendo cosas, no puedo, así que no puedo dedicarme un rato, pero hay esta meditación activa, como dices, ¿verdad? Siendo consciente de cada movimiento, de cada situación que hago, y es una manera de poderlo hacer, aún teniendo obligaciones. Claro, aún teniendo tus obligaciones, puedes organizar tu tiempo, ¿no? Tu tiempo para tus hijos, para tu esposo, y bueno, un momento para ti, donde tú puedas retirarte, ¿sí? Y justamente en ese momento, bueno, pues te das este momento para hacer esta técnica, que puedes empezar con lo más básico, hasta atendiendo tu cama, arreglando el jardín, y después te invito a ver un mandala, un símbolo, una fotografía de un maestro, y bueno, esa sería la segunda técnica. Y tengo una tercera técnica. A ver, platícanos, sí, 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 ya está interesante esto. A ver. Excelente. Bueno, y esa tercera técnica, es bien, lo has llamado meditación activa, entonces tú vas a acostarte en tu cama, en tu sillón, es mejor que tú estés realmente, tu columna vertebral esté derecha, y o bien en el piso, ¿verdad? Con una música suave, tranquila, y entonces vas a visualizarte justamente ahí, donde te encuentras, ya sea en tu sala, en tu recámara, y entonces vas a sentir como empiezas a respirar lentamente, profundamente, y lentamente vas a sentir como si una parte de ti fuera, ajá, saliendo, ¿sí?, de ti. Y entonces empiezas a hacer el recorrido de tu casa. Y entonces tú te darás cuenta que vas, ¿no? Así, no es que tienes que ver antes tu casa, no simplemente dices, ok, voy a empezar hacia la derecha, y vas a ir recorriendo todos los lugares, ¿sí?, de tu casa, y vas a ser el observador nuevamente de esto, o sea, vas a ser el observador de lo que estás viendo. Ah, sí, me acuerdo que tengo la plantita en la terraza, recuerdo esto. Entonces tú vas a ir desarrollando mucho este, no solamente este recordar, como tu mente, ¿sí?, está recordando las cosas, como tal vez hay ciertas sensaciones que empiezas a sentir en tu cuerpo, inclusive puede llegarte algún olor, ¿sí?, si cuando llegas a lo mejor al lugar donde siempre pones tu incienso, tienes tu, tu, pues, tu altar, algo representativo para ti, ¿sí? Entonces vas a ir recorriendo la casa. Cuando tú empiezas a recorrer toda la casa, o si en este momento sientes o sabes que los niños están ahí en la televisión, vas a ir y puedes inclusive percibir como ellos están, tal vez en ese momento jugando, viendo la tele. Entonces vas a hacer este ejercicio, ¿sí?, y de repente, bueno, cuando has recorrido toda la casa, vas a salir por la puerta y en ese momento cuando sales hacia la puerta de tu casa, vas a imaginar ahí como un bello jardín, ¿sí?, te está recibiendo, te está dando la bienvenida. Así que te adentras en este jardín y empiezas a disfrutarlo como tú te lo imaginas. Así, lo más hermoso, lo más bello, flores, es decir, todo lo que a ti te traiga paz y te traiga un estado completo de bienestar. Y simplemente te sueltas, te liberas y lo disfrutas. Inclusive puedes quedarte dormido, dormida, puedes inclusive quedarte ahí descansando realmente de ya la mente. Así es, y además con este ejercicio, pues comenzamos a reactivar algo que a lo mejor comenzamos a perder cuando nos sentimos grandes o adultos, que es la imaginación, ¿verdad? Dejamos de imaginar, dejamos de crear y manifestar en nuestra mente tantas cosas y con esto, pues es una manera también de despertar nuevamente ese gran poder que tenemos nosotros. Muy bien. Bueno, pues interesantes todas estas reflexiones que hacemos y vamos ahora a hablar de algo también interesante, ¿verdad?, el día de hoy. Y, bueno, pues porque precisamente esta situación en la cual estamos viviendo de que muchas personas no podamos hacer nuestra vida normal afuera de nuestra casa, ¿verdad?, pues ha hecho que muchas cosas y la dinámica de nuestra misma vida cambie, ¿verdad? Y ahora tenemos que adaptarnos o adoptar nuevas formas de aprender, de comunicarnos, ¿verdad?, de comprar y pues también de mantenernos sanos. Así es. Entonces, el Internet ha sido una de las herramientas más socorridas utilizadas en estos momentos y vaya que no solamente ahorita se ve esto, ya desde hace algún tiempo nuestra vida a través de Internet ha cambiado mucho, porque ahora es posible que hagas tus compras del súper desde casa, ¿verdad? Así es. Hacemos todo a través de línea. Este, nos llegan cosas también a través de diferentes empresas. Conocemos inclusive gente, gente nueva, gente que tiene intereses afines a través del Internet, ¿verdad? Tomamos cursos de capacitación a través de Internet, pero ¿qué sucede con este tema de las terapias, sí? Las terapias, en nuestro caso, terapias alternativas que manejamos. Cuando tenemos que ir a, pues, a recibir una consulta, a que nos den algún tratamiento terapéutico, etcétera. Y este es el tema de hoy, ¿verdad? ¿Es posible, es posible recibir una terapia alternativa a distancia? Entonces, vamos a abrir precisamente el enredo con este. Ahí está. Entonces, el enredo es este. Aunque no pueda yo desplazarme hacia un consultorio, ¿verdad? ¿Puedo yo también recibir alguna terapia como las que nosotros damos? ¿Es posible, no es posible? Vamos a verlo precisamente ahorita, ¿verdad? Sí. Entonces, este, yo creo que antes, antes de hablar sobre cuáles son las terapias específicas que sí se podría a lo mejor tomar a distancia, me gustaría mucho que, pues, empezáramos a hablar acerca de, pues, cuáles son las condiciones a lo mejor propicias para sí tomar una terapia a distancia y qué condiciones a lo mejor no son tan convenientes para una persona que tome algo a distancia. Ok. Sí, bueno, pues, antes quiero mandar saludos a todos los que nos están viendo, a todos los que se están uniendo a este, bueno, a esta transmisión. Y, bueno, les enviamos un... Un saludo a todos. Un saludo a todos. Estoy viendo también a mi querida Susana Berra. Un abrazo para ti, ¿eh? Con mucho cariño, ¿sabes qué? Te quiero mucho. Felicidades en su cumpleaños. Te apreciamos. Así es. Y, bueno, que pases un lindo día. Así es. Bueno, y retomando el tema, ¿verdad, Alfonso? Bueno, ¿cuál sería la primera pregunta? Pues, realmente, antes de decir si qué terapias serían posibles tomarlas a distancia, ¿cuándo sería conveniente y cuándo no es conveniente, a lo mejor? Y no tanto en la terapia en sí, a lo mejor en algunos casos sea necesario estar presentes. Pero a lo mejor aspectos más bien del tipo emocional en las personas, ¿no? Claro, que es justo ahorita lo que está saltando mucho, ¿verdad? Así es. E inclusive, bueno, para muchos de las personas sí es importante tener un encuadre dentro de un consultorio, ¿sí? Emocionalmente a lo mejor se sienten muchísimo más seguros al saber que tienen su cita, que van a llegar, que van a estar dentro de la oficina, que se van a recostar en alguna cama de masaje, de diván, etcétera. Y ahí, pues, a lo mejor sí es muy importante para alguien. Y, por supuesto, esas personas no se sentirían tal vez tan cómodas o seguras haciendo una terapia desde su casa o en su sala, por ejemplo, ¿no? Sí. Y el terapeuta, pues, en otro lugar. Claro, no es como siempre, ¿no? Todos buscamos el contacto con esa persona, con ese terapeuta que es de tu confianza. Y qué bueno que nosotros como terapeutas sabemos que, pues, se hacen lazos, ¿verdad? Lazos, lazos de alma, lazos de compasivos. Y esta, pues, obviamente, este compartir una sesión de forma presencial, bueno, pues, es lo ideal. Yo aún sigo pensando así. Sin embargo, bueno, hemos visto que las distancias solamente están en nuestra mente y solamente nos limitan en pensar o sentir que no sería lo mismo. Pero cuando a veces nos encontramos nosotros en esa necesidad de querer contactar con una persona, te das cuenta que realmente no hay distancias. Esas creencias o limitantes simplemente se disuelven, ¿no? Al sabernos y sentirnos en realidad cerca de esas personas a quienes tenemos personas que, pues, están en el extranjero, pues, realmente ya siempre hay una cercanía. Entonces, yo me he dado cuenta cómo a veces esa misma necesidad que es lo que hoy estamos, pues, enfrentando, que estamos viendo, pues, simplemente es una limitante que queda disuelta porque cuando te conectas y estás en un lugar, en tu espacio también, un espacio tuyo, qué mejor que tengas un espacio en tu casa donde puedas sentirte bien, pues, ahí, pues, puedes tomar justamente tu terapia a distancia sin ningún problema. Exactamente, sí. Sí, sí, es esa parte, como dices desde el principio, ¿no? Bueno, generas este rapor, ¿no?, esta confianza entre tu paciente y tú y definitivamente cuando la persona sabe y siente que sí es posible, entonces ya ahí deja de haber todo tipo de limitaciones, ¿verdad? Claro. Otro caso, bueno, y esto es demasiado obvio, ¿verdad?, cuando la terapia implica un contacto físico con la persona, como, por ejemplo, una acupuntura, ¿no?, un masaje reflexológico o cualquier otro tipo de masaje, ¿verdad?, este, terapias como también, por ejemplo, ahorita estoy recordando, barras axes, en donde exactamente tenemos que estar con la persona tocando ciertos puntos. Entonces, en ese caso, bueno, definitivamente hay que estar presente, es necesario porque el cuerpo físico también tiene este trabajo. Sí, requiere esa técnica, ese trabajo, pero bueno, muchas personas ahora han acudido a nosotros para el tema de Reiki, dicen, bueno, yo puedo recibir una terapia Reiki, porque les ha llamado mucho la atención, ¿verdad?, de nuestro anuncio que dice, bueno, sesiones Reiki, y tenemos justamente, pues, promociones todo este mes para ustedes, querida familia Shakhtimir, y bueno, decimos, no, no necesariamente, necesariamente, tú puedes también recibir esta terapia Reiki, justo en el momento nos conectamos, tú puedes estar acostado en tu cama, o sentado, o recostado, y nosotros en ese momento nos conectamos al mismo tiempo contigo, y vamos haciendo la sanación Reiki para ti. Y bueno, es únicamente que te des esa oportunidad para, pues, obviamente, darte cuenta que el momento en el que tú empezaste, al momento en como tú te terminas sintiéndote, pues, es como la gente se ha quedado maravillosa, maravillosa, Se maravilla, ¿sí? Sí, maravillada en este sentido de que dice, Oye, sí, en verdad, me sentí completamente diferente. Entonces, bueno, lo que pasa es que realmente, pues, no, nunca nos habíamos encontrado ante esta necesidad. Exactamente. Que existía, que siempre se ha podido hacer en algunos casos, ahorita vamos a hablar de esto, sí. Pero hoy en día todavía es más evidente que tenemos esta posibilidad de llevar el beneficio de una terapia desde distancia, ¿no? A lo lejos. Entonces, bueno, ya vimos, hay situaciones en las que sí, es definitivamente imposible poder, a lo mejor no tan imposible, pero sí es más difícil llevar a cabo una terapia de estas a distancia. Cuando sí es muy conveniente hacerlo, bueno, obvio, tienes la confianza de que así va a ser, de que te va a dar resultado. Hay personas que, por ejemplo, están como pacientes teniendo un avance constante, se sienten muy a gusto, pero a lo mejor la misma vida los lleva a cambiar de residencia, de estado y, bueno, pues, se tienen que mover. Uno puede continuar dando sus terapias a pesar de las distancias. Eso es, ahí sería bastante conveniente, ¿verdad? Bueno, cuando tenemos las herramientas necesarias, pueden ser incluso tecnológicas para trabajar, ahorita vamos a ver inclusive cuáles de las terapias que nosotros manejamos, utilizamos muchas de estas herramientas como es el WhatsApp, el Skype, ¿no? Toda la línea que usamos por medio de internet. Claro. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, hablando ya en concreto, ya decías ahorita un poquito de Reiki, ¿no? Sí. De Reiki, ¿es posible hacerlo a distancia? Algunas personas no sabemos que sí es esto posible. Generalmente nos imaginamos acostados y el terapeuta ahí trabajando, muy cerquita de él, dando toda esta transferencia de energía. Pero sí es posible, sí es posible también hacer terapias Reiki a distancia. Vamos a platicar así un poquito cómo puede ser este proceso. Pues sí, justamente. Sí, claro. Exactamente. No es, a lo mejor, como dice Patti, bueno, nos conectamos en un momento, ¿verdad? Acordado, porque sería lo más ideal, pero también podemos estar trabajando, quizás sin que la persona a lo mejor esté en ese momento ahí concentrado en la actividad, ¿sí? A lo mejor es... Sería lo ideal. Sí, sería lo ideal, pero a lo mejor esta persona está haciendo alguna labor, su trabajo, etcétera, y no puede en ese momento conectarse, ¿verdad? Entonces sí podemos estar trabajando a través del uso de, en este caso, se utiliza una rejilla de cuarzos. El Reiki a distancia. Exactamente. Y es como nosotros ahí estamos trabajando e intencionando esto. Intencionando lo que la persona quiere justamente, pues, solucionar. Quiere mejorar. Así es. También, bueno, pues, tú que trabajas el tarot y, bueno, todas las personas ahora están consultándote en este sentido. Así es. Viviéndose en esa necesidad. Pero, amigos, yo lo que quiero que nos demos cuenta es que cuando realmente, aparentemente, esta necesidad surge, porque así tiene que ser, pero no es lo que yo quiero, de verdad, nuestra actitud hoy, pues, tenemos que ser siempre más flexibles hacia, hacia esta forma, ¿no?, de, de, de darnos la oportunidad que hoy es de esta manera y que tenga este mismo efecto en nosotros. Y es como, por ejemplo, ¿no?, las mamás en la escuela, que ahora los niños están haciendo las tareas y estudiando en línea. Bueno, es, yo creo que para ellos es tan fácil, es tan sencillo y creo que también depende mucho de nosotros, ¿no?, de cómo se lo podamos transmitir a los pequeños. Ahora, pues, esta es la nueva forma y tienes que seguir estudiando, ¿no? Entonces, te das cuenta que ellos son tan, tan sencillos, tan humildes, tan flexibles y, bueno, pues, nosotros también, ¿no?, estamos siempre aprendiendo mucho, ¿no?, de estas nuevas generaciones. Así es, así es. Bueno, y sobre todo, ahorita, pensando en los niños, que ellos no, para ellos no hay limitantes, ¿no? O sea, ellos no están así como que pensando todo lo difícil que puede llegar a ser algo a través de, pues, del internet o todo ese aprendizaje que puedan tener. Así también debemos nosotros tener esa mente abierta para todo esto. Estaba pensando, justamente ahorita también, que estas terapias que manejamos a distancia, bueno, sí tienen como un común denominador, ¿verdad?, y es que se maneja todo lo que es la parte energética de nosotros mismos, tanto del paciente como del terapeuta, ¿verdad? Así es. Eso es algo que, ahí sí, no hay internet y no hay nada más poderoso que esa comunicación que podamos ejercer entre seres humanos con nuestra energía. Y eso es parte de las bondades de las terapias que sí manejamos a distancia. Ya mencionamos ahorita, una fue Reiki, me estabas preguntando acerca del tarot. Y el tarot, bueno, es mejor ya por, ahora sí que por experiencia hemos visto que mucha gente sí, sí se puede leer cartas, ¿no?, a través del radio, a través de, ahora sí que de estos medios, a través del teléfono. Y es algo que, bueno, pues hoy todavía está más vigente. Porque no solamente es leer las cartas, es recibir una terapia. O sea, para mí el tarot, como lo manejamos en Shaktimir, es una forma más de sanar por medio de los mensajes que dan las cartas, ¿sí? No pretendemos simplemente descubrir cuál va a ser el futuro, ni cuáles son las condiciones, a lo mejor, que van a suceder en mi vida trascendentales. Se trata de llevar a la persona a que ella misma encuentre el resultado o el hilo o las acciones que debe tomar para resolver muchos de los problemas. Entonces, si es una terapia y a distancia ha funcionado, yo tengo la experiencia de ver personas, como dices, yo tengo, gracias a Dios, personas que me han buscado en Estados Unidos, ya algunas, en Europa. He tenido oportunidad también de coordinarme ahí con las personas en los horarios. Y tenemos también lecturas que han sido para ellos, bueno, pues, bastante interesantes, profundas, con resultados muy bonitos. Y eso es lo que nos gusta, ¿no? Que podemos hacer este trabajo a pesar de que estamos tan lejos. Entonces, Tarot es otra de las herramientas que sí, sí nos funcionan. La gente se queda sorprendida y maravillada cuando empezamos a sacar la información, ¿verdad? Y, bueno, a lo mejor me fui muy lejos, Estados Unidos, Europa, sí, pero pues también a lo mejor tenemos gente aquí mismo en la ciudad de Puebla que no tiene posibilidad de salir y por alguna razón en específico, también se pueden hacer, ¿verdad? Claro, así es. Bueno, pues sí, solamente es que nosotros tengamos, ¿no? Si nos encontramos en esta, pues con esta apertura, pues podamos seguir, ¿no? Pues abriéndonos a estas posibilidades de tomar o seguir nuestros procesos terapéuticos, ¿verdad? A través de ahora hacerlo mediante Skype, Zoom o videollamadas. Así es, así es. Y, bueno, pues, este, vamos a, vamos a tener también, además de las, de las terapias a distancia, aprovechando que estoy hablando de Tarot, vamos a tener un curso de Tarot en línea, ¿verdad? Para este día 30 de abril vamos a iniciar. Entonces, vamos a dejar mi número para que todas las personas interesadas, pues también se puedan comunicar. Es el 2221-01-5722, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí también les puedo dar muchos informes. Y hablando mucho de tecnología, pues los invitamos a que, a que nos escuchen a través de Spotify y Apple Podcast, en donde estarán, pues también, pudiendo ver todos los programas que OM Radio está realizando para ustedes. Claro, así es. Si te parece, vamos a, a una pausa y regresamos para seguir hablando de cuáles son las terapias que podemos realizar a distancia. Desenredando la madeja, un recurso terapéutico. En un momento continuamos. En Marcial García contamos con los mejores diseños. Mesas para comedor, periqueras, tocadores, roperos, camas y accesorios para decoración, así como mobiliario retro y vintage. Aquí siempre encontrarás algo adecuado a tus necesidades. Somos la marca de muebles adaptada al estilo de vida urbano. Tú pones la idea, nosotros la hacemos realidad. Nos ubicamos en la 5 Oriente, número 212. Contáctanos al 2221-783842. Y búscanos en Facebook como Marcial García Maderas y más. Hola amigos, desde aquí de la Quinta del Cielo los saluda Miguel Ángel Ruiz y los invito a pasar un día de meditación, de contemplación y de contacto con la naturaleza. Y no olviden escucharnos todos los viernes en punto de las 12 del día en nuestro programa La Quinta del Cielo, un pedacito de cielo en la tierra, donde hablaremos de cosas serias con humor. Los esperamos. Desenredando la Madeja Un recurso terapéutico Continuamos Muy bien, ya estamos aquí de vuelta y seguimos platicando acerca de las opciones terapéuticas para recibirlas a distancia y ya habíamos hablado acerca de algunas. Y ahorita viene otro tema, otra terapia que para mí también resulta bastante, bastante interesante. Además, bien, bien bonita. Una conexión a distancia, pero al corazón. Y es el tema de los ángeles, ¿verdad? Porque cuando se trabaja en los ángeles, déjenme decirles que sucede algo bien especial. Como que hay una atmósfera en lo que es el consultorio, estando o no una persona muy distinta. Patty, todas las noches de, bueno, no todas las noches, pero en la semana hace unas conexiones y canalizaciones impresionantes y de verdad se siente una energía muy diferente, no solamente ahí, en toda la casa, ¿verdad? Sí. Y las personas también lo sienten allá. Entonces, los ángeles, la terapia con ángeles, ¿verdad? Es algo que tú trabajas bastante bien, lo haces muy seguido. Y platícanos cómo podemos nosotros recibir estas terapias a distancia. Sí, bueno, pues a través de, justamente, ¿no? De tu deseo y sobre todo si tú estás experimentando en este momento algún tipo de ansiedad. Pues he estado trabajando con varias personas que ahora en el estar encerrados, ¿no? Les empiezan a llegar ciertas fobias, desesperaciones, ansiedad, claustrofobia. Y bueno, bueno, es una terapia que me han dicho, ¿cómo puedes ayudarnos? Así que hemos encontrado que con la terapia de ángeles, no solamente, amigos, bueno, pues hacemos esta sanación a través de esta canalización de información que recibo y que comparto contigo, sino también para hacer esta liberación y resolver estos miedos, estas fobias, que inclusive hay personas que no sabían que las tenían, o que vienen y empiezan a salir como memorias o recuerdos que estaban muy, muy guardados. Y eso es lo que está pasando justamente ahora, que hay personas que, bueno, ¿no? Viven solas o tienen más tiempo hoy solas consigo mismas y ahora no sabemos, ¿verdad? Cómo usar ese tiempo. Y bueno, lo que les puedo comentar es que sí, en efecto, también están saliendo ya como a relucir estas situaciones de nuestra vida que tenemos que ver para finalmente resolver. Entonces, ya es como no podemos seguir tapando, ¿verdad? Es esta situación. Si sale también, pues déjalo salir. Hay una forma de, a través de las terapias alternativas, que tú puedes finalmente enfrentarlo, resolverlo con amor y trascenderlo. Y la terapia de los ángeles es una, pues es una terapia maravillosa que te va a dar no solamente, pues, mensajes, sino la pauta para que tú seas más consciente, tomes mejores caminos, decisiones. Y sobre todo para que, si es para ti este momento, también de empezar una, tu proceso de sanación o en el que te encuentres, siempre hay una forma muy armoniosa, muy bella, que puede ser a través de la terapia de los ángeles. Y yo les comento esto porque no solamente los ángeles es a través de la información. Ellos también canalizan o nos dan esta información de lo que debemos hacer. Nos, me han dictado ejercicios específicos, símbolos específicos para las personas, para que, obviamente, se sigan trabajando en su proceso y se sientan acompañados, porque es lo que realmente sientes cuando haces esta conexión con tu ángel. Te sientas no solo apoyado, sino sepas que esta luz, finalmente, al final de todo este, pues, caos, que a lo mejor para muchas personas está sucediendo ahora o, inclusive, cuando estás con toda tu familia hoy y ya no sabes qué hacer, también se da, ¿verdad? Bueno, pues, encuentres los pasos siguientes que debes de ir dando poco a poco para, pues, obviamente, para resolver lo que sea, ¿no? Ya sea contigo, con tu familia, con tu pareja. Y de verdad que si tú eres alguien que tienes mucho tiempo para ti en este momento, es decir, que eres soltera y que, no, que en este momento, bueno, pues, estás contigo misma, de verdad, hay que aprovechar este tiempo porque a veces siempre tenemos, bien, muchas excusas, ¿no?, para dejarlo para después y para después o no tener como tanto tiempo para sentirlo, para trabajarlo y para vivir ese proceso que yo pienso, Alfonso, que de verdad sería algo, pues, que deberíamos de tener siempre como parte de la vida, ¿no? O sea, como parte de la vida decir, yo necesito retirarme, irme a la montaña, ¿verdad? Y a veces, de verdad, de esa forma forzarnos para vivir un proceso, pero en amor, para vivir un proceso que realmente sea transformador para nosotros. Entonces, a veces, bueno, hoy nuestro ritmo de vida, pues, nos lleva a que lo hagamos una vez a la semana, una vez a la semana, pero de verdad, ahora que tenemos todo este tiempo, pues, aprovecharlo y sacarle, de verdad, todas, sacar toda esa luz que realmente reside en nosotros. Así que, a veces vemos o tenemos que ver esa parte oscura sin lugar a dudas, pero al final siempre, pues, la verdad lo ilumina todo. Exactamente, exactamente, dices, no, no ahora, siempre, siempre hay que estar buscando, ¿verdad?, ese conocimiento de uno mismo. Y hablando nuevamente de los ángeles, algo que es, la verdad, bastante hermoso es la simpleza, bueno, no la simpleza, a lo mejor se escucha así como que peyorativo, ¿no? Lo sencillo que es trabajar a distancia o presencialmente con estas energías, porque los ángeles son así, son simples, sencillos, sin complicaciones, y una simple llamada telefónica es suficiente, ¿verdad, Pati? Sí. Con que estemos en la línea telefónica y tú estés haciendo esta canalización, la persona siente inmediatamente del otro lado la sanación que necesita recibir. Así es. Entonces, qué bonito, qué bonito trabajar también así, con esas energías, que para ellos también no hay límites, ¿verdad? Claro, no, siempre no, para Dios, para el reino angélico y todo lo que, bueno, nosotros de verdad trabajamos, pues, hasta nosotros mismos somos testigos siempre de sorprendernos y sorprendernos de toda esta maravilla que va sucediendo día a día, ¿no? Exactamente, bueno. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos. Exactamente, exactamente. Bueno, pues, otra de las terapias energéticas que, por supuesto, también son muy viables de hacer a distancia es tetahilin, ¿verdad? En el programa pasado estuvimos hablando mucho de tetahilin sobre cómo, por medio de esta técnica, las personas podrían también, inclusive, prevenir muchos temas de salud. Y en este caso hablamos que tetahilin es otra alternativa que puedes tú hacer a distancia. Claro. Muy, muy sencillo, ¿verdad? Así es. Sí, también con tetahilin, pues, la dinámica es diferente, pero también se recibe la información para resolver específicamente esto que hoy a lo mejor te esté, pues, te esté causando problemas o sientas algún bloqueo. Y, bueno, quiero decirles, amigos, que también entiendo y entendemos todos, ¿verdad? La situación que todos, pues, dentro de este plano estamos viviendo. Así que en nuestra página de Shaktimir, bueno, nosotros estamos aportando todos los días, de lunes a miércoles, estamos aportando, pues, un ejercicio meditativo. Estamos con los mensajes de Los Ángeles para ustedes, para su guía semanal. Y estamos realmente aportando esto para ustedes, para que, bueno, nosotros nos mantengamos en este estado más equilibrado posible durante esta contingencia, ¿verdad? Y lo que dure. Así que, bueno, aprovechemos. Pueden conectarse siempre a las 9 de la noche. Y por otro lado, bueno, también con la técnica de tetahilin he trabajado. De hecho, están los videos, están grabados, están ahí en la página de Shaktimir, Centro de Terapias Alternativas, de hace dos semanas. Y incluyen, obviamente, la técnica, muchas liberación de miedos y reprogramaciones, liberación de creencias y reprogramaciones que refuerzan no solamente, pues, nuestra confianza en el ahora, en trabajo también acerca de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo también mental para reforzarnos. Y, bueno, pues, ustedes pueden justamente ahí encontrarlos. Mañana estaremos dando una meditación también a las 9, si quieren integrarse. Siempre son bienvenidos. Así es. En la página de Facebook, ¿no? Shaktimir. En Facebook, así es. Así es. Bueno, y sí, muy interesante porque cuando se trabaja tetahilin a distancia, inclusive, pues, la misma prueba muscular que se hace en esta técnica, pues, no hay ningún problema. Y tú la estás viendo, a lo mejor en video, o te está diciendo la persona, este, me moví así, se movió así el cuerpo, etcétera. Entonces, eso es, ahora sí que también una opción bastante, bastante segura de hacer a distancia. También, así es, se puede comprobar. Sí, se puede. Sí, con la kinesiología. Y, bueno, pues, amigos, realmente nos damos cuenta que, pues, si necesitamos ayuda hoy, hay mucho, mucho, ¿verdad? Pero mucho disponible en todas las redes. Y también, si quieres una terapia de forma individual, tengo una promoción para ustedes de dos sesiones al precio de una para que ustedes realmente aprovechen y, si quieren trabajar en ustedes mismos, pues, bueno, adelante, que realmente es una oportunidad para todos realmente y salir, pues, de esto, ¿verdad? Con una nueva conciencia y, sobre todo, fortalecidos. Exactamente. O sea, parte también de nuestra ocupación es apoyarnos porque sabemos que esto, obviamente, está generando algún conflicto económico para algunas personas. Así es. Y, bueno, pues, una forma también de apoyarnos entre todos, pues, es ofrecer estas opciones, ¿no? Como dice Patti, dos por uno. Y si ustedes entran a la misma página van a ver que también estamos dando muchos descuentos y muchas promociones en otras terapias. Entonces, bueno, pues, ahí estamos trabajando también. Y, bueno, finalmente vamos a hablar también de otra técnica muy interesante que son los registros akáshicos, ¿sí? Estos, igualmente, no necesitas venir al consultorio para recibir una terapia de registros akáshicos o una lectura de estos registros. Lo puedes hacer igualmente por internet, por teléfono, como sea a distancia, ¿verdad? Claro, también es. Son preguntas que ustedes formulan, cinco preguntas que ustedes formulan acerca de su momento, de la hora o tal vez alguna pregunta que está pasando a veces con situaciones que vivimos que no entendemos. Y la lectura de los registros akáshicos, bueno, nos da mucha luz, nos da mucho entendimiento y también, sobre todo, cuando llegamos a ese punto de aceptación, es cuando realmente podemos nosotros liberarnos, liberar a otros y, bueno, seguir creciendo dentro de esta experiencia porque los registros akáshicos realmente muestran mucho, de acuerdo a mi experiencia, pues esos contratos que nosotros hemos hecho en esta vida, no hay casualidades justamente si nosotros elegimos esta familia, este país, el ahora. Y sobre todo, amigos, nosotros elegimos este tiempo, ¿no? Este tiempo que se ha venido anunciando desde hace mucho tiempo, desde hace muchas filosofías lo venían anunciando y, bueno, pues no hay duda que nosotros hoy estamos aquí y que tenemos que realmente venir a hacer lo que, pues, venir a hacer y completar lo que teníamos que hacer o que ya sabíamos, porque mucho es volver a recordarlo, nada más. Así que, bueno, algunas personas dicen, Pati, ¿pero por qué estoy viviendo esto? ¿Así no era en los otros tiempos? Es cierto, es cierto, pero también venimos ya con todo lo que necesitamos y todo esto es realmente la terapia alternativa, todo este conocimiento, esta sabiduría, realmente que reside en nosotros, bueno, la tenemos justamente para salir avantes de estas situaciones que, aunque aparentemente son malas, realmente tenemos que ver lo después de que esto suceda desde otra, desde otro, lo veremos desde otro punto de vista, aún para los que estamos viviendo situaciones difíciles, ¿no? Que bien así lo mencionaste, Alfonso, pues puede ser el tema económico, ¿no? Que sin lugar a dudas está afectando a muchas personas, o se está afectando a muchos, ¿verdad? Entonces, por medio de esta terapia, registros akáshicos, que son preguntas, podemos llegar a entender qué es lo que está pasando y para qué me está pasando esto. Así es. Entonces, bueno, ya si alguien quiere más información acerca de esta terapia y de las otras que hemos platicado, bueno, se pueden comunicar a los teléfonos. Al 2224 96 45 57, con gusto los atiendo, o en la página de Shakhtimir, Centro de Terapias Alternativas, en Facebook e Instagram. Así es, y también al 2221 01 57 22, en donde yo personalmente estaré recibiendo y atendiendo sus mensajes. Bueno, este, pues estas son algunas de las opciones que nosotros tenemos para ustedes. Definitivamente, si ustedes buscan, habrá muchas más, ¿verdad? Que puedan ofrecerles también sus servicios a distancia, pero nosotros, bueno, pues es lo que les ofrecemos, terapias muy efectivas, terapias muy profundas, con una conexión espiritual y energética de alto nivel, ¿verdad? Para poder acceder a los beneficios que cada uno de ustedes necesite. Y bueno, pues vamos entonces a nuestra siguiente sección que se llama El Hilo. Vamos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el hilo de este programa? Yo creo que finalmente es el que nos demos cuenta de que sí podemos acceder a los beneficios de lo que son terapias alternativas, ¿verdad? Sin que haya algún impedimento físico o alguna barrera física para acceder a estas terapias. ¿No es así? Así es. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues con esto también tomamos conciencia de que cada persona, cada ser humano, tiene algo más allá de esta limitante, de esta barrera, que somos seres extraordinarios, que somos seres espirituales y que ante eso no hay casa, no hay frontera, no hay nada que nos impida ser libres, ser uno mismo, ¿no? Como decías, qué bonito hace ratito, encontrarse contigo mismo a través de todos los recursos terapéuticos que están a tu disposición. Así es, sí, claro. Así que bueno, pues tenemos este tiempo para tomar esta oportunidad, no ver tanta tele, noticias sobre todo, ni cosas alarmistas. Justamente vamos a hacer este trabajo con amor. Exactamente. Bien dicho, porque yo creo que mientras más estemos centrados en nosotros mismos, no tengamos terror, no generemos situaciones que sean todavía más difíciles para nosotros mismos y para otras personas. Estemos centrados, estemos en conciencia. Esto es un proceso que hay que superar, pero desde adentro. Así es. Muy bien. Y bueno, pues creo que queda claro, ¿verdad? Podemos nosotros acceder, seguirnos beneficiando y romper esas barreras de la distancia. Los límites de la distancia. Así es. Perfecto. Pues creo que el hilo se ha estirado y hemos encontrado una buena razón. Y por lo tanto, pues con esto vamos a nuestra conclusión, tejiendo la mareja. Y bueno, pues vamos a tejer ya, ahora sí, toda esta madeja que empezó con un grandísimo enredo. Y simplemente pues dando el mensaje, ¿verdad? Que las opciones están dadas, que así como nosotros ofrecemos muchas cosas, hay otros terapeutas que seguramente también tienen la manera de hacer llegar los beneficios a ustedes. Entonces, bueno, no hay por qué dejar de lado seguir tomando las opciones de esta forma. Así es. Y bueno, pues nosotros estamos en Shaktimir, ya tienen nuestros teléfonos por Facebook, Alfonso Mercado y Patimir. Yo les envío un abrazo de luz y nos vemos en la próxima. Así es. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber estado. Desenredando la madeja. Un recurso terapéutico. Hasta la próxima. ¡Gracias!